¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Hoy, amigos y amigas, supongo que estaréis viendo hoy, cuando ha salido la nueva temporada Solar Raid Ya disponible para todas las plataformas, día 6 de diciembre, feliz navidad a todos Que la verdad, no lo había dicho en ningún otro vídeo, así que feliz navidad Eh, amigos y amigas, hoy, como digo, ha sido el lanzamiento de esta temporada Y en este caso, si no ocurre nada, pues hoy mismo estaréis viendo este vídeo Porque lo estoy grabando el día 5, ¿vale? Un día antes, la introducción, ya sabéis Hay que tener las cosas preparadas, chicos Bueno, pues esta, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, en el título del vídeo Es la skin de temporada, la skin de temporada que, si no se ve aquí por cuánto estará disponible Como bien podéis ver, es un bundle, ¿vale? Al final esto es como siempre Antes, pues bueno, se podía comprar la skin sola, podías comprar el amuleto que venía Antes te venía el bundle, como te viene a día de hoy, pero tú antes podías comprar las cosas por separado Ahora tienes que comprar el bundle entero Bueno, Ubisoft es así, ¿no? Así que bueno, tendrás que comprar todo el bundle entero Que supongo que gustará 50.000 chapas, aunque ahora lo vais a ver a continuación Pero bueno, quería hacer un poco la introducción y para que veáis la skin fuera de lo que es el juego Porque ahora la vais a ver dentro del juego y vais a ver una partida, pues bueno, jugando con esta skin Que la verdad, que oye, tampoco me da muy buena sensación, sinceramente, en esta primera imagen Pero bueno, yo que sé, a lo mejor dentro del juego me puede cambiar mi opinión Supongo que habré hecho directo y demás Así que bueno, echarlo un vistazo al día de hoy, amigos y amigas Lanzamiento de nueva temporada de Solar Raid Como digo, disponible para todo el mundo Dejarme aquí abajo en los comentarios, ¿qué os parece esta skin de temporada? Estará disponible, obviamente, toda la temporada Skin universal para todas las armas Y nada más, espero que me mole muchísimo el vídeo Y vamos con él, vamos allá Vale, gente, pues vamos a ver de caña Vengo de ver el Battle Pass Y la verdad que primeras sensaciones, sinceramente, bastante, bastante buenas Tenéis el vídeo que lo subí ayer en el canal, ¿vale? Lo estoy grabando esto a la misma vez, como he dicho Y nada, vamos a reaccionar Voy a reaccionar por primera vez a lo que es, en este caso, la skin universal Que viene acompañada de esta temporada Solar Raid Como ya sabéis, última temporada de este año 7 Así que nada, nos vamos a la partida de tienda, amigos y amigas Y en teoría, efectivamente, aquí lo tenemos Un pun del brillo ardiente Esta sería, en este caso, la skin universal El bundle Que, como siempre digo, pues Antes te venías, literalmente, a agentes Te venías a cualquier operador Y, en este caso, te metías en su arma A lo que son las skins de ese arma Y te salía, como skin universal La skin de la temporada Bueno, pues ahora no es así, ¿vale? Os estoy hablando de hace ya unos cuantos años Siempre estoy acostumbrado con eso Y sé que a mucha gente también le pasa Oye, Pablo, ¿por qué no me deja comprar la skin? Chola, tal, no sé qué Cuando antes me he dejado Bueno, porque eso lo cambiaron en su día Lo cambiaron en su momento Y ahora, pues, te tienes que comprar el bundle entero Que, sinceramente, te meten un palo Bastante guapo por el tema de Tanto la skin universal para los accesorios Y el amuleto de mierda que nadie quiere Pero, bueno, es lo que hay Son 45.000 chapas Bueno, habrá un descuento por ahí Por el tema del Battle Pass Premium, ¿vale? Pero anda por ahí 45.000, 50.000, yo creo Para la gente que no tenga el Battle Pass Premium Pero es lo que vale 1.080 créditos R6 Aquí lo tenemos Bundle brillo ardiente Brilla con una luz cegadora Con la apariencia de rayos penetrantes Para todas las armas y accesorios Y combina el efecto con el amuleto reflejo traslúcido Puede bloquearse por tiempo limitado Bueno, el tiempo limitado es Principio hasta el fin de la temporada Este bundle contiene contenido exclusivo Contenido exclusivo Con el que estáis viendo aquí Un amuleto La skin universal para todas las armas Y, en este caso La skin universal para Lo que son los accesorios Primero vamos a echar un vistazo A lo que es la skin Porque la verdad No me termina de convencer demasiado A primera vista No sé Dejarme opiniones abajo en los comentarios Vosotros ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Pero a primera vista La verdad A primera sensación es Bastante, bastante fea Incluso, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? Hostia puta Van, cada vez Me van en peor Es increíble, tío Qué fea es La madre que me parió Espero que en el juego Pues mejore algo, ¿no? Y esta sería la skin Para los accesorios ¿Vale? Fijaos en la mira Fijaos en este caso En los cañones Y ya está La verdad Bueno Una skin bastante flojita Por parte del accesorio Y las miras Y en puñadura No me termina de convencer mucho Pero los accesorios Sí que me gustan Con ese tono Así Bodo Marrón Oscuro Modo cobre ¿No? Me gusta La verdad La verdad Que está bastante, bastante guapo Y bueno El amuleto pues aquí lo tenéis ¿No? Es un amuleto Bastante de mierda Que te clavan una pasta Por eso Así que Nos gastamos 45.000 chapas Tenemos 114.000 Así que Bueno No le vamos a dar a equipar en todos Vamos a Vamos a equiparlo En un atacante Y en un defensor Y luego Ya le damos caña Porque sí que es cierto Que muchas veces Me ha pasado que literalmente Pues eso ¿No? Tipo Le he dado a equipar en todos Y me he cagado encima luego A ver Un arma en la que puede lucir Bastante, bastante guay Yo creo que en un arma Donde puede lucir bastante guay Yo creo que va a ser En la R4 CBA Que siempre todas las skins Se ven muy guapas Y encima es un arma que yo Bastante tiempo sin utilizar Así que Vamos a ver Donde está A ver La tendremos que tener Por aquí Es que encima me he cogido La R4 C Que claro Que tengo mil skins Con este arma de mierda Es increíble La verdad A ver Tan bajo En serio Ah es esta Rayos penetrantes Es esta Vaya Vaya bazocia skin Es increíble La madre que me parió Vamos a ver si encuentro La skin de los accesorios Que esto siempre es un dilema Aquí lo tenemos ¿Vale? Con el cargador también en dorado Eso no me había fijado Y el amuleto Nos pillamos el amuleto Correspondiente A ver donde está El amuleto De este bundle Que para eso Lo he comprado Y para eso me he gastado Una pasta Que ya os digo Que literalmente Os suben muchísimo El precio Por el puto amuleto De mierda Eso siempre es así Pero bueno Yo por eso siempre Me compraba la skin Sola Siempre era de comprarme La skin sola Me gastaba 25.000 chapas Antes las skins universales Te costaban 25.000 chapas De reconocimiento 20.000 para la gente Que tuviese el gear pass En su día Y bueno Pues obviamente Pues eso Me compraba solo la skin Y ya está Nos la ponemos en la R4C Nos la vamos a poner también aquí Y nada Vamos a pasar ya Directamente con la partida ¿Vale? Así que vamos a darle caña Pues mira He tenido suerte Que me ha tocado Hasta en el nuevo mapa Sin buscar Exclusivamente En el nuevo mapa Y os digo el porqué Porque bueno Estaba teniendo un bug Donde me decía Que literalmente Las partidas estaban bugeadas Estaban llenas Entonces no me dejaba Entrar a la partida Pero bueno No pasa nada amigos y amigas Porque lo que queremos Es enseñar la skin En este caso de temporada A ver como está A ver como se ve dentro del juego A ver si mejora Mi opinión En base a esta skin Porque de momento Por lo que he visto Me parece una skin Bastante bastante mierda Me gusta más La que hemos tenido En esta anterior temporada Brutal Sword Me gusta más Prácticamente todas las skins Que hemos tenido En estas últimas temporadas Más que esta La verdad Que esta es que no sé Me parece hecha En una hora Menos Quiero decir El diseño de esta skin La verdad No se ha trabajado mucho Creo yo Sinceramente No se han calentado mucho La cabeza Así que bueno Yo que sé La verdad Es increíble tío Es que me molesta Tener que repetirme tanto Todas las otras temporadas Con el tema de las skins Pero es increíble El bajón Que ha pegado El juego Con el tema De las skins Para Con el tema De las skins Universales En este caso De cada temporada Es increíble Es increíble El bajonazo Que ha pegado El juego Que barbaridad Os lo digo Completamente en serio Tío De verdad Es algo increíble Bárbaro tío Que no tiene Ningún tipo de sentido Tío Que las skins De los primeros años Del puto juego Les den Cuatro mil vueltas A siete años después Las skins de temporada Que estamos teniendo Tío Os lo prometo De ningún sentido Bueno pues esta sería La skin Voy a sacar De este caso La captura Para el vídeo Ya que estoy Aquí la estaríais viendo ¿Vale? A ver Es que no sé En juego Fíjate En juego Mejora algo más En juego Tengo que decirte Que algo Si que es cierto Que mejora Pero No sé La verdad Y el amuleto No me termina De De Tipo No me termina De Es que no sé Está guay ¿Sabes? Tipo No sé si decirte Que es una mierda O está muy guapo ¿Sabes? Es como En esa tabla ¿Sabes? Tipo Está en esa tabla Pero bueno No sé Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si tenemos suerte Podemos ganar esta partida Ah Me dice aquí Había escaneado Alguien Tú El puto Jager ¿Sabes? Va Llevo mil años En jugar con la R4C Qué puta locura Es esta Qué puta locura Es esta Mala Aquí tenemos Las escaleras Mala Aquí tenemos Unas escaleras Mala Ok Tenemos por aquí Unas escaleras Que aquí a la derecha No sé Qué Ok Se ha matado Uno solo Perfecto Mala Hay que ver Cuidado aquí Nos van a pushar Aquí el pasillo Esto completamente Un techo Es increíble De verdad No se puede ser Tan inútil Tío A ver Esperemos que no haya Nadie fuera Tenemos un tío aquí Con un puto bot Pues me la pego El puto bot Me la pego Centralmente Oye no estoy haciendo Absolutamente nada En estas partidas He jugado antes una partida Mi primera partida Que la tuvisteis ayer En el canal Y la verdad No estoy haciendo Absolutamente nada Son partidas rápidas Son partidas rápidas Partidas donde simplemente Quiero enseñar cosas Quiero que veáis cosas De la nueva temporada Y tampoco quiero hacer Un gameplay increíble E impresionante Simplemente quiero que veáis El tema del contenido Y ya está Es lo que verdaderamente Me interesa Este vídeo Pero joder Me gustaría hacer algo En la partida La verdad No me gustaría Que me humillasen Otra vez Vamos a pillarnos De nuevo otra vez Vamos a pillarnos Una mira holográfica Y vamos a ver Qué tal Vamos a Vamos a darle caña Del tirón Vamos a darle caña Del tirón Y vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Vale vamos allá Amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si esto Lo podemos Trontar O por lo menos Meter una rondita más Me voy a poner el aire Porque la verdad Que hace aquí Un poquito De bastante calor No sé si os pasa A vosotros también Bueno a la gente Que haga vídeos Como yo Pero Pero De verdad Se suda bastante En algunos momentos Cuando grabas Aunque estés en diciembre Me suena toda la polla ¿Sabes? Es increíble Es una cosa bárbara Vale vamos allá Vamos a dronear esto Tampoco quiero entrar y morir Eh Nueva PTF Perfecto Aquí no hay nadie Ok Vamos a entrar ya Y vamos a ver Qué pasa A ver Aquí tenemos las escaleras Yo creo que Volver a bajar por aquí Es una mala idea La verdad Vamos a ver Si podemos pillar A alguien por aquí Ok Tenemos un tío aquí Vale muerto No era el lesión Me he dado cuenta Que era Solistar Hermano Me he dado que era Me he dado cuenta Que era Solistar Hermano La madre que me parió Bueno Eso es Vale el lesión está por fuera A ver si el sense Se lo puede cargar Pero el lesión está arriba Yo creo que le va Va a matar a la gridlock Porque el sense Está tardando en pusear Pero vaya A lo mejor no pilla antes El sledge Fíjate lo que te digo Lo que pasa es que El lesión Claro Lo van a tener Ah el lesión ya se ha dropeado Y todo Estos dos están aquí Pues perdiendo el tiempo Pero bueno Es lo que tiene No saber del mapa Y aparte pues Son jugadores nuevos Supongo La verdad Tío no entiendo Por qué no puedo ver Los niveles de la peña Tío Una puta partida La vea En serio tío Pero que estamos aquí No sé tío Protección de datos O que coño tío No tiene ese tío La deja de enero Ah Vale tío Se pone a quitarse El pincho Delante suyo ¿Sabes? Ah pensado Yo me voy a morir Y ya está ¿Sabes? Me quito el pincho De aquí Donde me pille ¿Sabes? Nada Yo creo que esto Amigos Está difícil A ver si tenemos Un poquito de suerte Y con la gridlock Pues se puede cargar A alguien así Que pille de espaldas Pero no creo Porque el lesión Era el único Que estaba afuera Entonces aquí No va a encontrar a nadie Los otros dos Están dentro de punto Vale Ojo Vamos gridlock Confío Ala Ala Madre de Dios Que reflejos De mi abuela Tío Increíble Si hay uno en velo Está escuchando Ah no hay uno en Bueno Y el último está ahí Con ella No está ahí En la esquina Me resulta raro Que no esté en la esquina Hostia Pues no está La verdad Que te lo está escuchando Y estoy escuchando A alguien ahí Pero no sé Plantará No tiene defuser No tiene defuser La tiene Hola Yo creo que la leía Yo hubiese ido A por ella Madre mía Que barbaridad Bueno Increíble Amigos Vamos a ver Si podemos Pillar a Solis Para no Jugamos un poquillo Con ella Y si podemos Hacer algo mejor Y si no pues Ya está ¿Sabes? Humillada Y para adelante Vamos a ver Si podemos En este caso Pillar a Solis Vamos a darle Aquí al click Tremendo Perfecto Depósito Joder de verdad Joder de verdad Hostia puta Tío Que no me acordaba Que literalmente Solo puedes ir A una zona En casuales Tío De bombas Tío Can you give me Solis Please Es que creo que No se me escucha Por el juego Es increíble Nah No me escucha Por el juego Tío Hostia puta ¿En qué personaje Me he pillado El este? Hostias No me acuerdo ¿En qué personaje Tío? Ah en Lesion Y me han pillado A Lesion Tío Hostia puta Loco Me han pillado A Lesion También Que era el otro Personaje Que me había pillado Por si me pillaban A Solis Tío Es increíble Bueno pues nada Solo me he podido Ver la skin En ataque Tío A no ser Que haremos Esta ronda Y me pueda Pillar O a Solis O a Lesion Que literalmente Son los dos Personajes En los cuales Me he puesto La skin Precisamente Para que Si no me Pillaba A Solis Pues me podía Pillar A Lesion Pero Pero Ya me he comido Una mierda Uy Ese drone Lleva a skin Ya Tú Que locura Que guapo Tío Ver los putas Ver las putas skins En los drones Tío Me pone feliz Tío Es la polla La verdad Es increíble Vale Vamos ya Me están detectando Aquí Vale Se ha cargado Eso Maravilloso Ok Al principio No sabía Que aquí había Una puerta Tío Y que por aquí Pueden pushar ¿Sabes? Pero Si Esta zona Es muy buena Zona De hecho Nos podríamos Quedar a defender Aquí Mi piensa Es que hay que Llevarse cuidado Con esta zona De aquí Y ya está Vamos a montar Aquí A ver si sube No creo Que hayan Respaneado Por aquí Vale 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 Supongo A ver Como me han matado Disparando Antes Disparando a la puta puerta Y claro Le disparas al llegar Y me mata más Bueno Esta es mi suerte Amigos Esta es mi suerte Que tengo Chavales Increíble La verdad Maravilloso Vaya En play Esto Esta Esta puta Tío Que guapa La skin Esta Como combina El 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 dorado Con el este Mola mucho Tío Que guapo Esta Bueno Pues nada Amigos Es lo que tiene Ahora Confiar en En nuestros Amigos Y ya está Porque Vaya Desastre De partida Hemos hecho Nosotros Váyatela Tío Pero bueno Por lo menos Hemos podido ver La skin Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido A vosotros Y me deis vuestro Punto de vista La verdad Esta skin Creo que era la De Tear Empire ¿No? Diría que sé Está guapa Me gusta La verdad Ese rojo metálico Ahí con el Con el Dorado Me gusta Tío Ojo No sé El Jair Puede pillar a alguien Bueno No sé Espérate que todavía Esto lo ganamos Tiene a otro Lo está escuchando Creo A lo mejor Es compañero ¿No? Puede ser Sí Era compañero Era compañero Sí Y el Jair Creo que tiene uno Tiene uno Ah no Es el Lesion ¿Qué cojones? Es el Lesion Pues esta Irlanda La vamos a ganar Esta Irlanda La vamos a ganar Amigos Hostia puta Bueno Me dan un chance Para poder hacer algo En defensa La verdad Porque es que no Ojo Está la puerta Este Madre mía El Jair Es de consola Creo Tío Estás jugando en consola Te lo prometo Tú eres a tu izquierda El Jair Hijo Nada El Jair Voy a matar a este Tío Que le va a entrar Por la ventana No sabe que está Es increíble Es increíble Es increíble Que vayamos a ganar Esto solamente Por estar en una esquina Fíjate Va a entrar Por la puta ventana Qué barbaridad Yo creo que no va a entrar Porque ha escuchado El Lesion Fíjate lo que te digo Va a ser suficientemente Inteligente Como para no entrar O a lo mejor No ha escuchado El Lesion También te lo digo Ah mira Le ha droneado Ah no No le ha droneado Madre Qué locura Tío No pues vamos a ganar Esto amigos Vale Pues bueno Vamos a ver Si puedo pillar a Solis Vamos a ver Si puedo pillar a Solis Con un poco de suerte Y jugamos un poco Con ella La verdad Que para eso Estamos en la nueva temporada ¿No? Madre mía Vale Verce Vea va A ver si podemos Jugar un poco Con Solis Amigos Vamos allá Amigos Pues fíjate Con la pena Me gusta más Incluso Cómo queda Tío Está muy guapa La parte metálica Esta que Soporta la mira Y tal Me gusta Está muy guay La verdad Bueno Vamos a reforzar esto Amigos Vamos allá Ok Vamos al lío Reforzamos esto por aquí Maravilloso Perfecto Vale Y Reforzamos Esto La madre que me parió No es mal que no hay Fuego aliado Y yo que sé ¿Sabes? Por lo menos No nos pegamos de hostias La verdad Pero es increíble Ahora sí ¿No? Vale Pues vamos allá Vamos a ver por dónde entran Tío Esta gente Me ves En el infor Vale Vale Está abriendo aquí Increíble Vale 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 Si tuviese C4 Me mato Pero bueno Vale Ahí está Pongo más munición Mala Ay que pena Tío Fuck Le disparé Tío Levantado El pavo Justo se la echó Que pena Tío Me lo cargaba Cabrón Nah Pues esto es GG Tío Han entrado ya Esto es GG Yo creo Esta es el puto Zerman Ya dentro de la puta bomba Quiero decir Se les ha colado Y yo creo que no Que no saben Madre mía Pues sí Yo creo que esto Amigos y amigas Está más que finiquitado Yo creo Está más que finiquitado La teníamos La madre que me parió Que mala suerte Coño Bueno Espérate Madre mía Es increíble esto Madre mía Qué puta barbaridad Es esto Qué puta locura Es esto No Espérate Espérate Que el Kazkan O sea Está guapo La muleta Que tiene este Nada Yo creo Que está muerto El Kazkan Está andando mucho Está corriendo mucho El tío No sé Qué hace con su vida La verdad Creo que es uno Para uno Porque la Iku Creo que no está Vale Bueno pues nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Si se agradece Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os ha parecido La skin Que si os ha gustado o no Y nada Que nos vemos en la próxima Increíble Chao Chao Chao